Vamos a la fiesta Anoche comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar We're gonna have a party I'm gonna dance until my shoes ask me to stop So I stop, take off my shoes Dance until I'm bruised And all my clothes fall off Vamos a bailar So I stop, take off my shoes So I stop, take off my shoes So I stop, take off my shoes Vamos a bailar Bailar, bailar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar Bailar, bailar Kiss me on my pocket Quítame la ropa Y quiero bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato Pedi pra parar Pedi pra parar Aí eu paro Tiro o sapato E danço E danço E danço Hey, do you know Spanish? Falo por tuñol Yes, I do Um poco Si Vamos a la fiesta Vamos 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 a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar Bailar, bailar Kiss me on my pocket Quítame la ropa Y quiero bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Vamos a bailar